La marcha conmemorativa del 2 de octubre terminó con pintas en la sede de la Fiscalía General del Estado, los paraderos de Ruta 3, el Congreso del Estado y algunos otros inmuebles de la capital poblana. Jóvenes encapuchados aprovecharon la marcha encabezada por estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para cometer actos de vandalismo. Además, en algunos otros puntos se hicieron de palabras con automovilistas. El 2 de octubre es una fecha histórica en México que conmemora el movimiento estudiantil de 1968, en el que murieron jóvenes que pedían un alto a la represión del entonces gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Organización Editorial Mexicana, Karen Mesa, El Sol de Puebla. El Dobro Buto Cláter Muyinsilstengo El Dobro Buto Cláter Profesivos Bienim Sol